A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les salva con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 26 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que aquellos niveles que se encuentran resaltados son los que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Para todos nuestros usuarios es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes de análisis técnico diario. En esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSC y Call Cap, que estaría elaborando velas tipo Doji ajustadas a su primer soporte técnico cercano a los 1.350 puntos. Recuerden que este es el nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. En cuanto a su resistencia permanece ajustada a los 1.380 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa un desplazamiento bajista. Resaltamos que el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su resistencia ubicada en los 36.500 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 34.500 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva un movimiento alcista. La acción de BHI, que establece una resistencia en este marco de tiempo diario ubicada en los 305 pesos, nivel que se configura en las últimas jornadas, y un soporte técnico cercano a los 295 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ajustada a los 290 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde la oferta permanece en control y su resistencia más cercana, continúa ubicada en los 26.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo se conserva ajustado a los 25.000 pesos. Reiteramos que esta zona técnica presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Para este periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que no presenta muchos cambios en su panorama técnico, su soporte permanece en los 8.100 pesos, y un nivel de resistencia ajustado a los 8.560 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de Celsia, que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene su zona de soporte ubicada en los 4.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, estaría ubicada en los 4.400 pesos. Para su periodo diario se mantiene un movimiento lateral. La acción de Canacol, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia técnica demarcada en los 14.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. Índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que mantiene su soporte técnico ubicado en los 13.500 pesos, nivel que señalábamos en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 14.300 pesos. En este marco de tiempo diario permanece la tendencia bajista. La acción de Ecopetrol, que estaría elaborando una vela tipo peonza, ajustada a su soporte técnico cercano a los 2.100 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, en cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se conserva en los 2.240 pesos. Indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa estarían ajustados a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo diario la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que estaría elaborando velas tipo doji, ajustadas a su soporte técnico cercano a los 2.480 pesos. Este nivel que hemos destacado en los últimos informes, en cuanto a su resistencia, se conserva o se mantiene en los 2.650 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de éxito, que mantiene su soporte técnico diario ubicado en los 2.070 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 2.200 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Bolívar, con una zona de soporte ubicada en los 59.000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 62.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en los 16.700 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en niveles de 17.500 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, mantiene su soporte ubicado en los 32.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 34.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento bajista. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción de ISA, que mantiene su resistencia ubicada en los 18.500 pesos. Y una zona de soporte técnico cercana a los 17.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Mineros, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 3.500 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Y un soporte demarcado en los 3.300 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Nutresa, que mantiene su resistencia ubicada en niveles de 54.000 pesos. Y un soporte técnico ubicado en los 47.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de PI, que mantiene su soporte ubicado en los 70.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 74.000 pesos. Reiteramos otra vez que la acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta última secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Algunas herramientas, como son el índice de fuerza relativa, estarían ajustados a niveles de sobreventa en este periodo. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, conserva su zona de soporte ubicada en los 420 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 450 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su soporte técnico ubicado en los 33.000 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Y una resistencia cercana a los 34.700 pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con un soporte técnico ubicado en los 12.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 13.100 pesos. Este nivel que se configura en las últimas jornadas y que ya se ajusta a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su soporte se conserva en los 17.600 pesos. Y una resistencia ubicada en los 20.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, que mantiene su soporte técnico diario ubicado en los 11.500 pesos. Y una resistencia cercana a los 12.500 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Albuquerque, que mantiene su soporte ubicado en los 23.000 pesos. Ajustado también a su línea de tendencia. Y una resistencia técnica demarcada en los 25.700 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene el desplazamiento alcista. La acción de Promigas, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 7.400 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ajustada a los 7.700 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. En cuanto a su zona de soporte, se mantiene en los 6.900 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 22 de julio. Conserva su soporte técnico ubicado en los 8.500 pesos. Y una resistencia demarcada en los 9.400 pesos. Para este marco de tiempo, permanece el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.